Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Minami Online ¿Vale? Juego kawaii, ¿vale? Hemos tenido esta semana pasada un montón de juegos de temática zombie, supervivencia, por ahora, todo contrario, juegos kawaii Así que nada, vamos a empezar, empecéis una partidita para ver cómo funciona, a ver si funciona bien y tal Sin problema, este es un juego muy muy ligero, así que cualquier ordenador puede moverlo Y nada, vamos a continuar, no he hecho nada, ¿vale? Solo he iniciado el juego para ver que todo funcione Y ya está, pero no he hecho ni la primera misión Vale, pues aquí está, ¿es qué consiste el juego? Es un juego donde tenemos que gestionar una calle, ¿vale? Y en la calle, pues podemos construir viviendas, parques, zonas de comercio, ¿vale? Pues en este caso, una cafetería, bueno, una tetería, porque es una boba licioso, ¿vale? ¿A quién no le pirra el té boba, vale? Es un té boba, vale Emisión, consigue 15 vecinos y un 72% de satisfacción, construir una cafetería de té boba Opcional, gana en menos de 12 días, en 12 días o menos Jugar, vale, pues vamos a empezar, este es el primer día 1, 6 de la mañana Vale, y detrás de mí, que no lo veis, evidentemente, que de hecho me voy a cambiar de sitio para que podáis verlo mejor Aquí, ¿vale? Bueno, en este lado tenéis la opción Objetivo de admisión, ¿vale? Todo el objetivo y aquí las opciones, ¿vale? Y no hay más Eh, pues vale Me voy a poner aquí En este lado y así podéis ver todo Estos son lo que tenemos, ¿vale? Es Satisfacción, dinero Número de vecinos y encanto de la calle Vale, pues de momento, pues nada Eh, jugamos A ver Puesto de ram, no, qué buena tetería Es moderna Ah, no Aquí ¿Por qué no puedo construirla? Ah, porque ahora hace falta Ah, 30, vale Ah, y satisfacción, 60, vale No podemos hacerlo Eh, pues nada, por un puesto de ram que construimos nosotros Venga, vamos a empezar por un puesto de ram para ganar dinero inchi Vale Eh, este es el niño que tenemos Y aquí, ¿esto qué es? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué guapo! Vamos a poner ¿Esto es tejado? Sí Uh, uh Uh, ese color Y aquí vamos a ponerlo de ¡Uh, amarillito! Sí, así Peso de ram, vale Puesto de ram, uno No, 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 no Esto va a ser Eh, el Puesto de ram El ram El ram Vamos a poner ¿Ramie? ¿Ramie? Rame delicioso Voy a poner un nombre Eh Sé que a ti se te ocurre El nombre mejor Yo no, yo no tengo Esa imaginación Eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Vídeo cerdo Precios beneficios Beneficios 3 Coste 4 Precios 7 Venga, me parece bien Listo Ya está Eh, empezar ¿Qué es esto? Ah, gestionar los gas Vale Empecemos el día Vale Al principio te sale Este mapache Que se llama Emma Vale Que te va a explicando Un poco Bueno, te dice Bienvenido Tal Te gustaría ayudar A que esta calle Sea mejor Más bonita Lo típico, vale Y ya te dice Que construyas eso Eh Uy, casi me se olvida Aquí Sobre un vecino Y descubre lo que Esta persona está pensando Prova con alguien Que salga del local Que seguro que dice Algo interesante Vale Un mando Ha sido Más cerdo Ay No, no A ver Espera, espera Un momento Un momento Un momento Despacito Pero tú no sé Que ha dicho Que hace falta más cerdo ¿Se puede pausar? Ah, sí, sí Vale, vale Con Con el espacio Pausar Con el 1 Versión primera 2 y 3 Vale Espacio 1, 2 y 3 De teclado numérico No, no De teclado De teclado De teclado numérico No, no De teclado Eh Eh Eso Ojalá pudiera Más cerdo Loco Nada, nada Más cerdo Pero entonces Puedo mejorar Ah, no, no, no No Es que va súper Mira Va el tiempo Loco La gente Esta vive Vive a tupe Cinco jóvenes Vale, cerrar Vale, ahora puedo gestionar No, dice que hace falta más cerdo Vamos a ponerle un poquito más de cerdo Vamos a ponerle un poquito más de cerdo Dos de cerdo más Precio 10 de 10 Receta 6 de 10 Si yo le pongo por ejemplo gambas Y le pongo huevo Más huevo Más huevo Un huevo y una gamba Vale, así como un poquito mezclado A ver qué pasa Listo Pezal día Aquí viene Otro primer cliente A ver Ha sido un He visto el ramen delicioso Ojalá pudiera Más huevo en el ramen Vale Más huevo O sea, pero tengo que acordarme De todo lo que me dice Menos gambas Vale Hay que poner menos gambas Vale No le hace buena idea poner las gambitas Más fideos Más fideo Menos gambas Y más huevo Ok Siguiente Vale Bueno, vamos a ver Chingas más Más huevo Más fideos Dos 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 Vale Es Bueno, esto Habrá que hacer la receta Así Toqueteando Toqueteando, ¿no? Venga, listo Oh, una cámara de fotos Para mí Eh Fuera Vamos a ver Que dice esta señorita Mía se llama He ido a ramen delicioso Ojalá pudiera Más cerdo Pusieran más cerdo Pudieran, Leo A ver A ver Es bajo Me encanta que sea tan asequible Hombre, hombre Más cerdo Más cerdo Más cerdo ¿Vale? Esta señorita Más cerdo Me encanta Así Es muy 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 Kawaii ¿Vale? Bueno, también es Japonés ¿Vale? O sea, la Administración japonesa Ya no sé si es un estudio Japoneo o no Eso sí que no lo sé ¿Vale? Pero por lo menos la Administración japonesa Oh, oh, oh Mira Vale El precio es un 100% Vale El precio de esto es un 100% Esto es mejorar las cerdas Así que vale 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 Hemos dicho que quieren más cerdo Más cerdo Me he hecho tres El precio está diez Tres Y le pongo catorce Uno más ¿Vale? Recetas Precios Vale Listo Vamos a ver ahora Elige edificio ¿Qué me da lo que hay? Elige edificio ¿Puedo poner Una perfetira ya? No, porque no hace falta Vecinos Nada Pues ¿Esto qué son? Cinco vecinos Vale Vecinos Vamos a poner esto Construir Tejado Oh Este Tejadito ¿Este de qué color? Vamos a poner rojo Para que todas las casas sean rojas Así 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 que mola mucho Tejadito así Para que no sea igual que este Marroncito Venga Vale Empezar a tri A ver qué pasa Una mochila Rame delicioso Hace un rame maravilloso Me encanta Oh Hemos dado la gaceta Correcta Maravilloso Maravilloso Mira Me encanta que sea Bueno, vamos a ver Me encanta que sea tan asequible Ah, bueno, vale Mira Aquí no es Vender más caro Sino vender mucho Vale Eh Fuera eso Fuera eso Estamos más niveles Soy un poquito guarros Vale La gaceta es maravillosa Bueno, vamos a ver Si pulsas espacio Vuelves a pulsar espacio Vuelves a empezar Vale Vale Tenemos 10 La satisfacción De 55% Aquí también se pueden poner edificios O la cara de príncipe Ahí delante Está con mi vista Uno Siguiente Vale 10 10 Hombre Siguiente Ay Bueno No hay mucha densidad Más 3 ¿De verdad? ¿Qué no hace falta? Bueno Vamos a ver Vamos a subir Uno más Listo Uno más Vamos a ver Si encontramos el peso justo ¿Vale? 15 Son 5 Listo ¿Vale? Eh Eligí edificio Supongo que no puedo aún poner No porque son 60% Son 260 Eh De momento Me he picado la oreja De momento De momento No vamos a Tocar nada Vamos a empezar el día No Empezamos el día Aquí no se va a poner nada Estoy viendo que solo es la parte esta A ver que esta le parece Es bajo Vale Y aquí parece ser que esta Vale Es bajo Vale A lo mejor puede subirla hasta 10 Vale Vale Da igual No voy a más sitio para relajarse Después de un largo día Oh Mira Es una suite Hay que nos sube Siguiente 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 Vamos Vamos A mitad de días Vamos a poner otro edificio Venga Vamos a poner Un jardincito Vale Encanto Un encanto Venga Construimos A ver Ese me gusta Otoñar Así mola Vale Y aquí vamos a ponerle Un pavito más Listo Ahí Poquito a poquito Ajuntando el pie Espresivo Unas gafitas Maravilloso Vale Maravilloso A ver Vale De momento no se quejan del precio Es bajo Vale No pasa nada Subimos un pavito más Todo el día un pavo Hasta que cojamos el precio medio Ya tenemos 66 No 61 Ah pues yo te puedo colocar la Es demasiado bajo Y se va Ok Locales Ah mira Ha bajado A lo mejor Me pone que es demasiado bajo Siguiente Pese a los productos Vale La gente se ha quejado No pasa nada Lo bajamos un pavo Lo dejamos en 5 Vale Lo bajamos Lo dejamos en 5 Listo Eh Elegí edificio Poner aquí ¡Oh! Podemos Ok Ok Ese redondito Ese de ahí Del T Este mola A ver Uh Habría ido Y esto de aquí Este está muy chulo Tío Oh T Eh Bobalicioso ¿Por qué no? Eh A ver T Azúcar Tapioca Nata Beneficio Venga Listo Empezamos el día Porque yo no sé tampoco El té como irá Ah mira Una cinta Una U Una cinta VHS Esto fuera Espera que hay que saberlo Más T Hay que poner más T Aquí Me encanta que sea tan asequible Vale Más Azúcar Más T Y más Azúcar Vale Más Nata Vale Más T Más Azúcar Y más Nata Y aquí Más Nata Vale Maravilloso Eh Ahí fuera Vale Veamos Siguientes Vale Esto está perfecto Edificio 5 Que son 15 Y la La cinta Está perfecta El té Este hay que ajustarlo Venga Siguiente Vale Pero ya hemos cumplido Nuestro objetivo Ah bueno Tenemos que subir a 75 Consiga menos 15 Vecinos Hay que poner otra casa Vale Ha hecho más Azúcar Más Esto Más Nata Mejor Nata Dos de Nata Vamos dos de Nata A ver lo que pasa Listo Vale Vamos a Construir otro edificio Vamos a poner aquí Ya una tienda más de rama Ay no Vamos otro Porque no hay más No Este de aquí Construimos ese Necesito de color Este Bueno el otro No Este vamos a ponerlo De este color Empezamos a ser día A ver lo que pasa Marbe eso me encanta Oh perfecto Hemos cogido la receta justa Mira que hay que hacer Hello Hi Cada vez que haces clic A ver Tan asequible Vale 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 Creo que vamos a ver Si esta gente Maravilloso Ok Cambiado así Ah bueno Que pide dos veces Rame Vale Es bajo Me parece bien Son 15 Creo que el precio justo Son 15 Para que diga Que esta bajo A 72 Por ciento Vamos a limpiar esto Eh Un movie Ok De momento Poquito este edificio A lo mejor más adelante Vas desbloqueando Máxima Cuando termine la misión Por supuesto Vale Me faltan Dos puntitos Vale Vale Esta receta está perfecta Esto está perfecto O sea El precio son Beneficio 5 Beneficio 3 Vale Siguiente Siguiente día Mira Todo está 100% Madre mía Gatos No No despele No despele Los gatetes Estarán disponibles En otra misión Vale Corre Vale Vamos a ver Vamos a subir el precio Un par Listo A ver aquí Esta también De beneficio 5 Beneficio 5 Vamos a ver Lo que pasa Vale Tenemos 3 3 2 Y 2 Vale Y aquí 2 3 2 Y aquí ninguno Vale También a lo mejor depende De la misión A lo mejor hay gente Me gusta más con gambas Me gusta más con esto Menos con otro Cosas así Vamos a poner Porque Tenemos 75% De satisfacción Vamos a poner Otro de estos Vale Vamos a poner Físico Como este Vamos a poner aquí Estos de aquí Vamos a ponerlo Así por ejemplo Y vale Empezamos el día Hay otro parquecito Buva Por aquí Maravilloso Oh mira Una piña A ver Vale Es asequible Es bajo Vale Si te lleva 5 De beneficio Está bien Está bajo Digámoslo así Me encanta Es maravilloso Pero no me manchéis La carretera Uno ha dicho No se quede Bueno vale Lo pongo a usar el otro Vale Está abajo Vale Está bien Ah mira Un Un Zul De manzana Voy a por el suelo Arararararara Ararararara 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 Es muy kawaii Muy Muy Bonito Esos tonos pasteles Más agradables Para todo el mundo Y haces click Lo has conseguido A mil por hora O gas dulce o gas Hola Que bien Mira que así Está todo el mundo Venga Por otra calle Ah no Me quedo con la misma Ah Siguiente visión Venga Esa es otra misión A ver como es Eh Esto es diferente Aquí solo vive gente mayor Ah Y es que eso cambia De una vez Pues darle Vidilla a la calle Atrayendo gente Más joven Juventud y vejez Los ancianos quieren que venga Más joven al barrio Ahí está el abuelo Los fideos Y aquí está el perrete Bueno El El mapache Aquí está Misión Consigue que haya más gente joven Que anciana Unos ciento por ciento De satisfacción Y 250 En un día 250 en un día Gana Con un nuevo edificio O menos Ok Mejora disponible Ya puedes mejorar Tus edificios Desde panel de mejoras Vale Dispone nueve vecinos Ancianos En esta calle Hay dos tipos de vecinos Ancianos y jóvenes Y cada uno tiene gustos diferentes Vale Aquí es el baliano De lo que haces más Mola Guarda pensamientos Ya puedes guardar Lo que opinan los vecinos Sobre tus locales Vale Tienes tus locales ¿Qué pasa aquí? Una estrella Cuanta más estrella tenga Más clientes vendrán ¿Pero a mi suerte Tengo que hacer algo? Dispación Vale Lo primero que hago que ver Esto Esto era Dos de cerdo Eran dos Bueno Tres, dos Bueno Aquí es que estaba Estaba así, ¿verdad? Veintitrés Hostia Esto es carísimo Ah, mira La receta Estaba perfecta Bueno Supongo que esto A ver Esto será como todo Voy a conseguir cuatro Vale 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 Son doscientos Ah, son trescientos El coste Venga Va Y estos son cien más Vale Vale Vamos a empezar el día Ah Todo esto Con una sola receta de rame No vas a ninguna parte De alguna forma Habrá que ¿Eh? ¿Cómo? Alguna forma habrá De que estén contentos Tanto jóvenes Como ancianos ¿No? Ah, vale A lo mejor tendrás que hacer Otro local Uh, patatas fritas Vale Son un poquito guarros Vale Es quieto La experiencia de rame De Los viejos tiempos Es más que justo Es perfecto para mí Más que justo Más cerdo Vale Más cerdo Y más fideos Más Menos cerdo Uno con más Y otro con menos cerdo Vale Espérate Bueno, esto está justo Este precio justo Vale Menos cerdo Menos cerdo Uno con más Y otro con menos cerdo Vale, vale, vale Y otro con más fideos Claro Siguiente Vale Menos uno Vale Ah, vale Que hay dos recetas Vale Siguiente Ok Vale Vale Te salgo un icono Para saber si es mayor O es joven Vamos a ver Hay dos recetas Vale Esta es para la gente joven ¿No? Pero ¿Cómo sé cuál es cuál? Personaliza tu ramen Pero bueno Pero cuál es Sé cuál es cuál ¿Qué tienes tu local Y compras mejoras? A ver Uno ha dicho que Más fideos Que uno ha dicho Más fideos Menos cerdo No Y más cerdo Pero Hay dos recetas ¿Cómo se cambia ¿Cómo se cambia De recetas aquí? O esto es Que hay dos recetas aquí ¿Eh? Espérate ¿Tienes que equilibrar? ¿Qué? 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 Que no sé Lo que tiene Exactamente La receta Supongo que Tendrás que equilibrarla Más Más cuatro Más seis Más listo ¿Listo? Vamos El encanto ¿Aún se puede mejorar más? No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no O una Carta De Ander Wee Mea Basura Fuera A ver lo que me dicen Tengo yo ganas Sabes A ver Este señor Menos Fideos Menos Fideos Menos Cerdo 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 ¿Cómo? Ah, solo puedo guardar uno Menos fideos Menos fideos Menos cerdo Menos fideos Menos cerdo Menos gambas Ostras Más huevo Menos fideos A ver Menos fideos Menos Menos cerdos Menos gambas Madre mía Que lo cubre con el rame Espérate Espérate Porque este señor Lleva farda Ah, porque es un escocés Eso puede ser Que vaya así Madre mía Siguiente Bueno, claro Puedo Puesto de rame Es que Espérate Es que yo puedo Puedo hacer uno Para los Para los más jóvenes Y otro para los otros ¿No? Si podíamos hacerlo así ¿No? Si pongo otro Por ejemplo O no O yo me he vuelto loco Vamos a poner este Por ejemplo No Esto es de este color Este tejado Así Vale Esos viejos tiempos Estos Vale Perfecto Maravilloso Listo Y esto Dicen ¿Quieres más fideos? Cerdo Cerdo Más huevo Ninguna gamba Hay que voy a poner 5 Aquel otro era 9 Voy a ponerlo eso Es que Decían que Más fideos ¿No? Creo que quedan 3 y 2 ¿Puede ser? ¿Que sean 3 y 2? A ver A ver Este vamos a darle A listo Y este Esto Querían Menos fideos Menos cerdo Menos fideos Menos cerdo Menos cerdo Y creo que lo más interesante Lo más interesante Es una Listo Vale Vamos a empezar A ver lo que pasa ¿Vale? A ver lo que pasa Una cámara de foto Una cámara de foto Es justo Perfetto para mí ¿Vale? No vamos a pasar Menos cerdo Aún menos cerdo Vale Menos cerdo Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué lo ve esto? Más fideos Más fideos El ramen Necesita más fideos Venga, vale Menos cerdo Ok Menos cerdo Pues nada Por menos cerdo De hecho Veis que tiene el pelo Como canoso Menos cerdo Se quejan por el cerdo Porque hay que quitar el cerdo El otro Por ver más fideos Y ya está Es una agua termal Vale Perfecto Cerramos No me Ya sé Más o menos Vamos a ver Elegir edificios No, no, no Espérate Más fideos Menos cerdo Eso mira Esta está a punto La tenemos ahí 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 Listo Precio bien 8 Creo que Este también está listo Elegir edificio Elegir edificio Esto es un barniario Vecino Esto que es libre Una librería ¿Y quién hace falta? La librería Ah, bueno 250 Venga, vale Empezar día No sé cuánto No sé cuánto era Ah, mira, unas gafitas Para mí A ver que están Vale Vale Es justo Para mí Más fideos Más fideos Más fideos Más fideos Más de todos Fideos Vale Maravilloso Perfecto Ya está Esta la tenemos Falta este de aquí Vale Vale Mira Tenemos 293 Ojo El tema va a ser Ahora hace falta más fideos Pues nada Más fideos Le ponemos a nosotros No pasa nada Vaya puñal Le echamos los fideos Siguiente Para esto está perfecto Este le falta un pelín De más tipo Vale Encanto 30% Ya cerra Tía 5 ¿Cuál es el objetivo? Consigue que haya Más jóvenes que ancianos Uno De momento solo hay uno Gana en un día 250 o más Solo con 9 edificios Vale Ok Vamos a ver Más fideos Más fideos Que te pongo Listo Listo Pues ya está Listo Vale Tenemos 293 Vamos a ver No, 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 no Vamos a construir Otro edificio ¿Qué vamos a poner aquí? Pues mira Tenemos Libería Tenemos esto Son vecinos Vale Vale, estos son jóvenes ¿Vale? Aquí sale Jóvenes Metemos esto O ponemos la librería Parece que la librería Mejor No vamos a poner No vamos a poner los jóvenes Venga Que es una parte de la misión No vamos a ponerlo así De color De color De color Maroncito ¿Por qué no? Esto es verde Esto es marrón La casa de chocolate No, así Venga va Ah, se puede mejorar A ver Se podría Vamos a poner Un poquito más Comentamos el encanto Que no sé Lo que hace Vale Simplemente A lo mejor Le sube un punto De encanto Son 200 Para empezar Maravilloso Para que la seta Está justa ¿Vale? Simplemente Deja que el nido Fluya Es divertido Es divertido Tiene su encanto Vale Un juego también Petit ¿Vale? Es pequeñito ¿Vale? Pero un juego De gestión Es justo ¿Vale? Es justo A él le gusta También pienso Una cosa Si eres joven No tienes tanto dinero Así que Cosas más económicas Va mejor Y aquí Una persona Ya jubilada Pues tiene un poquito Más de dinero Y puede pagar Un poquito más 5 y 10 ¿Vale? Pues nada 5 y 10 Muy bien Cerramos esto No he visto No he visto ningún Ni un Tamuki O algo Así que Creo que ponía Vale No voy a poner Encanto Lo que voy a poner Es empezar Son nueve edificios Este edificio Pues nada Vamos a empezar Otra vez Oh Para mí Pasurida Me encanta Que sea tan asequible ¿Hay alguno más Que me dejo aquí? Ok Ok La música Va muy bien Es que está justo Todo Hombre 10 10 Perfecto Satisfacción 75% No está Bueno Aquí A ver Falta encanto ¿Vale? Falta más locales Falta encanto Vale Cerrar ¿Hay tiempo Para hacer esto? ¿Hay un tiempo límite? No No hay tiempo No hay Me fraudías No hay Vale Vamos a construir Un edificio ¿Cuál? Una librería Aquí Eso es Vale Ok Eso me vale Amarillo ¿Y por qué no? Uh Mola Sí Dale Este ¿Qué hay que ponerme aquí? La librería Punta rota Librería Punta rota A ver Eh ¿Qué ponemos aquí? Elige este objeto ¿Cuánto va a poner a internet? Este objeto Un cómic Una novela Y un manga ¿Vale? Un poquito ahí variado A ver lo que pasa Listo Empezar Empezar Un día Un día A ver Eh Que me quedan Comis en punta rota Y la verdad es que El precio es bajo Uy Qué barato No me frío ¿De qué es más caro? O sea que hay que pagar más Pues por mí Por mí vale No pasa nada Le subimos Le subimos los comis Dice que son baratos Le subimos los comis Ah claro Hace falta Vale 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 Hace falta Sitios para relajarse Es que es complicado Tiene que estar atenta A muchachos Ay venga Pues Basurita ¿Qué ponen aquí? Uy qué barato No me frío O sea que Esta gente piensa Que los comis Son baratos Pero vamos a ver A ver Yo creo que veo Un joven Que compra aquí Un cómic Me encanta Que sea tan asequible Vamos a ver Vamos a ver Vale Es que Podemos poner Libería De varios tipos Eh No 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 Esto 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 Caca No me manchen La calle Tiri 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 Eh No Ok Vale Uno Y uno Vale Siguiente Librería A ver El precio Es 10 Tiene 8 3 Y 7 Es que a lo mejor Yo he puesto novelas Pero es que a lo mejor La cosa es así Siguiente Son 6 Lo que ganamos En ventas Eh 26 Claro A ver Precio de productos Mejora los precios Los mangas Los mangas Dicen que son Así La verdad Los mangas Dicen que son muy caros Y no se fían No pasa nada Te lo pongo yo más caro Mira Venga Venga Pues mira El mangas Vamos a hacer Un pavini Guía de viajes Novela de fantasía Novela de fantasía Mejor Te regalamos No Vamos a ponerle A ver Eh Novela Vamos a poner Novela de fantasía Vamos a ponerle aquí 4 Y aquí 3 Y es como mi 3 A ver lo que pasa A ellos les gusta el precio Vale Que es asequible Vamos a ver aquí Cómo van las cosas Venga Listo ¿Qué se puede poner aquí? ¿No te vale 200? Son 200 pavos ¿Qué estás diciendo? Espera Vale Vamos a poner un parque Espera un parque Tío Ahí Construimos el parque Eh Venga Así mismo Está bien Ah Mira Ah bueno Todo se puede mejorar Ya ve Y por supuesto También podemos poner Otra casa Bueno Vamos a empezar A ver lo que nos dicen De los libros ¿Vale? Qué curiosidad Pues que el ramo Y todo eso Me da igual No se vaya a usted a caer Señora No es No es Eh He comprado una cosa Que me gusta Lo mal que sea Están asequible Vale Vamos a ver La señorita A ver lo que Lo que compra No A ver si hay una persona mayor que entra aquí. Vale, esta señora entra ahí a la tienda. Dos cosas que me gustan. Un precio justo. Vale, la nueva de fantasía está en el precio justo. Vale, que son cuatro. Un precio justo. Vale. Entonces funciona. Toda la cosa funciona. Eso funciona. Ya tenemos dinero. Para aquí es que consiste en que vayan mejorando los locales hasta que llegue un momento que ganan mucho dinero. Mira, se sienta a leer. Qué guapo. Está bastante bien, ¿eh? La maquina que es entretenida. Eh. Tenemos que poner otra casa, ¿eh? O podemos mejorar alguna. Siguiente. Bueno, esto está perfecto. Esto está perfecto. Bueno, aquí pone menos cuatro. No sé por qué. ¿Abajo por los comis? Siguiente. No lo sé. Cerra. No lo sé. No lo sé. ¿Podemos mejorar esto? Mejorar. Más cinco vecinos. Ahí estamos. No se puede mejorar esto. Me voy a poner diez, ¿vale? Nah, son trescientos. Que va. Vamos a empezar. Patatas fritas. Olé. Basulta. Una cosa que me gusta. ¿No puede ser que los comis sean caros o los mangas? Es posible, ¿eh? Ah, mira, no. Los mangas de punta rota. Y la verdad es que es un precio es bajo. Me encanta que sea tan asequible. Hombre, lo único que vale más caro son las novelas. Son cuatro dólares. Bajo. Me encanta que sea un precio tan asequible. Vale, los mangas también de precio. Si los mangas también de precio, mejor los comis igual. La soledad le abruma. Lo que pasa a todo el mundo. Vale. Creo que me cumplió un nuevo objetivo. Que son los vecinos, ¿eh? Que son once, once y once. La cosa que le ha gustado. Yo creo que se refiere a dos mangas. Veamos. Siguiente, locales. Tres. Siguiente. Cerrer. Vale. No sé. No sé. Voy guardando. Esto podemos mejorar la tienda. O encanto. Voy a ponerle esto. A ver. Muy bien. Siguiente. Los mangas son cinco. El mangas decía que era justo. A lo mejor se los comis. Vamos a bajarle un poquito. Esto decía que la novela de fantasía está un peso justo. Voy a ponerlo así. A ver lo que pasa. A ver, aquí esto, evidentemente, cuando más... Más gente, digo, mejores restaurantes, más gente va a coger y más dinero va a ganar. Eso como tú. A ver. A ver si este señor me dice algo. No, pero si este señor ha dicho algo, ¿verdad? Tengo cosas que me gustan. Vale. Tengo cosas que me gustan. Vale. ¿Ponte? Vale. Una cosa que le gusta. Una cosa que le gusta. Vale. Esta persona mayor, que yo creo que... Vale. Dos cosas que le gustan. Los mangas tienen prisa asequible. Vale. Hay enjegorio aquí, ¿eh? Dos cosas que le gustan. No sé lo que sería. No sé lo que es. Vale. Una cosa que le ha gustado. Que, claro, tampoco te especifica lo que es, ¿sabes? Solo te dice que dos de las cosas que hay adentro le ha gustado. O una cosa. Claro, podrías poner una toda de novelas y otra toda de cómic. Estará hecho para eso. Para que pongas dos. No una, sino dos. Vale. Beneficio 200. Otro 15. 200. No está mal. Siguiente. No. Esto está medio bien. Siguiente. ¿Qué pasa con las recetas? Están perfectas. Ah, bueno, a ver. A lo de esto de aquí. Es un nuevo edificio. A ver. Vale, aquí me sale en los 7. Qué guapo. Vale. Y si pongo esto. Vale. Aquí solo son de ancianos y aquí solo son de gente joven. O sea, ya se ha dividido. Aquí no se puede hacer nada. Claro que esto. Comic. Y mangas. Aquí tenemos libro de idiomas. Novela. Novela de fantasía. Tierra de viaje. ¿Qué sería? Sería mejor. Si hicimos la tienda solo con esto. Vale. Listo. ¿Podemos poner otra cosa? ¿O no? ¿Podemos construir otro edificio? Puesto derrame. No podemos hacer nada Vamos a empezar el día otra vez A ver lo que pasa Eh, tengo que meter las fritas aquí Está guay eso que tenga que hacer clic Estás fijándote ¿Dónde está la basura y tal? Tráctico lo que le gustan, vale Los mangas Los mangas tienen el precio muy bajo Qué raro, no me dicen nada los cómics Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, vale A lo mejor los cómics que ponen más caros A lo mejor los mangas Sí que son, a lo mejor no es un cómic A lo mejor los cómics en manga Son más o menos iguales Si hay que poner en los mismos precios Yo no lo sé Vale, la novela tiene el precio justo Siguiente 50, 90, 50, 75 Esto se ha quedado así Esto se ha repartido el 10 Siguiente Vamos a poner una biblioteca de estas Son unas tiendas de elegir edificio Espera este momento Voy a poner uno más, vale Esto, ah mira Jóvenes faltarían poner uno más Venga, vamos a empezar Con un edificio Vamos a poner aquí Una Una casa Construimos en la casa esa Vale, me vale Esa me vale Perfectamente Vamos a Ah, solo puedo construir Uno por día Vale, pero no pasa nada Uno por día Este Eso se puede mejorar Esto ya no Esto puede o decorarlo O hacer que entren más clientes ¿Tres vecinos? O decoración A ver, venga, va Vamos a decorarlo un poquito más Que haya un 20 Una tacita Ahí se compuro ese puentecito Papelito Otro papelito La tienda esa queda igual Los cómics Los cómics Ah, mira Estas dice Hago los cómics Los cómics Me gusta La verdad Esa es la verdad Que está en el precio Muy bajo Uy, qué barato No me fío Vale 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 Esa es la mujer Esa es la persona mayor Que no se fía Del precio de los cómics Esa es la persona mayor 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 Lo ha conseguido Así se hace Gracias a ti El Mario está más animado que nunca ¡Olé! Hacemos una chica joven Siguiente misión Seguid jugando Volvemos a menú que ya está bien Seguid jugando más adelante Este es el juego Es un juego que también es económico No es caro Y como veis es muy guay Así que nada, lo dejamos Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo Y nos vemos, hasta luego, adiós Nos vemos Dale like Suscríbete ya Únete a la familia Ven a disfrutar Juntos tú y yo Vamos a empezar En cada vídeo Un ratito Agregado Hay que pasar Quiero en tu cara Una sonrisa Dibujar ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!